Se ve la competencia sana porque el mismo estudiante es el que ya va preguntando cuatrimestre a cuatrimestre cuánto fue o quién fue el que obtuvo los mejores promedios. Tenemos casos de estudiantes en donde dicen, vean, tienen que verificar de nuevo porque yo tengo muy buenos promedios. Y lo hacemos de una manera transparente. Es un sector en donde la competencia sana y sobre todo el mismo estudiante comienza a valorar y a colocar y a buscar ese lugar de competencia, de ser de verdad excelente académicamente hablando. Para nosotros es muy importante que el estudiante tenga un nivel de excelencia académica alto, sobre todo porque los empleadores son los que de manera inmediata verifican y controlan y monitorean estas actividades. Este, por ejemplo, es un proceso en donde es el mismo empleador el que da ese reconocimiento de la excelencia, académica. Entonces eso, es un aspecto de valor agregado no solo a la escuela, sino directo con el empleador, con el hotelero, con la gente que está en la industria.